De manera determinante, el presidente ruso Vladimir Putin dice a Biden su firme decisión de defender su gobierno y su país ante cualquier amenaza del exterior, especialmente su seguridad ante el aumento de las tensiones originadas por el conflicto con Ucrania. No lo dudes, nos vamos a defender, dice Rusia a Biden, no como una amenaza, sino como una posición firme que viene de la mano ante la advertencia de Estados Unidos sobre las consecuencias que generará si Moscú decide invadir Ucrania, situación que el Kremlin ha negado en reiteradas ocasiones. ¿Cumplirá su palabra Putin? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande En su punto más álgido, parece estar ya el conflicto entre Rusia y la potencia del norte por Ucrania. Ante la posición firme y determinante de Putin de defender su soberanía y seguridad, no se quedará de brazos cruzados y actuará en caso de ser necesario. Rusia tiene una política exterior pacífica, pero tiene derecho a defender su seguridad, recalcó el mandatario ruso en una conferencia de prensa con el primer ministro griego, Kriakos Mitsotakis, en la ciudad rusa de Sochi. En este evento, el presidente Putin afirmó que sería criminal que Rusia se quedara mirando de brazos cruzados la situación de Ucrania y la OTAN y ante cualquier amenaza del exterior, en momentos en que aumentan las tensiones por el conflicto fronterizo. Precisamente la ampliación de la OTAN hacia el este, incluido Ucrania, ¿cómo podemos no pensar en ello? Sería criminal por nuestra parte no reaccionar y observar lo que ocurre sin hacer nada, precisó. En este sentido, el presidente Biden advirtió a su par ruso que habrá una respuesta occidental muy fuerte y contundente en caso de un ataque de las Fuerzas Armadas de Rusia estacionadas en la frontera con Ucrania. Sin embargo, Rusia mantiene una posición, y lo ratifica el secretario de prensa del presidente ruso Dmitry Peskov, quien destacó que Rusia no atemoriza a nadie, solo toma medidas contra las amenazas que surgen en sus fronteras. Funcionarios rusos han negado hasta ahora que estén planeando incursiones en Ucrania, citando lo que llamaron muchas amenazas de Ucrania y las supuestas acciones de provocación de los buques de guerra estadounidenses en el Mar Negro. Putin lo certifica al decir que aunque los occidentales están agravando la situación al proporcionar a Kiev armas letales y realizar maniobras militares en el Mar Negro, así los bombarderos occidentales están volando a 20 kilómetros de la frontera. Rusia no invadirá Ucrania. Nunca lo ha planeado, nunca lo ha hecho y nunca lo va a hacer a menos que lo provoquen. Todo este conflicto entre Rusia y Ucrania se intensificó a finales de 2013 por un histórico acuerdo político y comercial con la Unión Europea, después de que el entonces presidente pro-ruso Víctor Yanukovych suspendiera las conversaciones y durante semanas estallaron protestas violentas en Kiev. Luego, en marzo de 2014, Rusia se sumó a Crimea, una península autónoma en el sur de Ucrania con fuertes lealtades rusas, con el pretexto de que estaba defendiendo sus intereses y los de los ciudadanos de habla rusa. Poco tiempo después, separatistas pro-rusos de las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk declararon su independencia de Kiev, lo que provocó meses de intensos combates. A pesar de que Kiev y Moscú firmaron un acuerdo de paz en 2015, con la mediación de Francia y Alemania, se han producido violaciones de alto al fuego. Según las últimas cifras de la ONU, se produjeron más de 3.000 bajas de civiles relacionadas con el conflicto en el este de Ucrania desde marzo de 2014. A pesar de que Rusia aumenta a 120.000 la cantidad de soldados cerca de la frontera con Ucrania, Moscú considera que el creciente apoyo a Ucrania por parte de la OTAN en términos de armamento, entrenamiento y personal es una amenaza para su propia seguridad. Putin también dijo que el despliegue de armas sofisticadas de la OTAN en Ucrania, como los sistemas de misiles, sería cruzar una línea roja para Rusia en medio de la preocupación en Moscú de que Ucrania está siendo cada vez más armada por las potencias de la OTAN. Desde el 9 de enero del año pasado 2020, Putin observa los ejercicios conjuntos de las flotas del Mar del Norte y del Mar Negro, desde un crucero frente a la costa de Crimea, puesto que Estados Unidos y otros estados miembros de la OTAN ya estaban suministrando armas y asesores militares a Ucrania. A la fecha de hoy, si la potencia del norte y sus aliados de la OTAN no cambian de rumbo en Ucrania, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, advirtió que Moscú tiene derecho a elegir la forma de garantizar sus legítimos intereses de seguridad. Además de Putin, Biden y voceros de Ucrania, se puede resaltar la última posición de la Unión Europea. Joseph Borrell, su jefe de Asuntos Exteriores, aseguró en abril de este año que hay más de 150.000 soldados rusos en las fronteras de Ucrania y Crimea. El riesgo de una mayor escalada es evidente, dijo Borrell. Para seguir alborotando el avispero, Borrell añadió que el mayor despliegue militar ruso hasta la fecha es peligroso, tanto por la concentración de tropas como por los hospitales de campaña militares preparados y todo tipo de armamento de guerra en el lugar. Pero pese a las advertencias, la Unión Europea descartó ordenar nuevas sanciones contra Moscú durante la reunión de cancilleres. Optan, por ahora, por una mayor presión diplomática. Moscú debe pasar de la provocación a la cooperación, dijo el ministro de Relaciones Exteriores alemán Heiko Maas. Sobre el aspecto económico de este conflicto, en 2019, el ministro de Economía de Ucrania, Timofei Milovanov, cifró entre 50.000 millones y 150.000 millones de dólares las pérdidas del país debido a la supuesta agresión rusa, desestimando la pésima gestión de sus propios gobiernos. Hoy por hoy, el gobierno ruso continúa aprovechando el nacionalismo patriótico de su política. Recordemos cómo este año Putin ha recibido el apoyo prácticamente unánime, no sólo por parte de los ciudadanos de su país, sino incluso de los partidos de oposición y de todos los diputados del Consejo de la Federación sobre su posición firme en el conflicto con Ucrania. Todas estas fuerzas rusas han autorizado a Putin al uso de la fuerza militar dentro del territorio de Ucrania para salvaguardar los derechos y la integridad física de los ciudadanos rusoparlantes en el territorio vecino. El conflicto por Ucrania, por demás inmerecido para su pueblo, no tiene en estos momentos una salida clara que, sin embargo, debe ser dirigida a resolverse única y exclusivamente con Rusia, sin otro participante. Están de más tanto la potencia del norte como la acomodaticia Unión Europea, cuyas posiciones dificultan el logro de un clima de entendimiento y diálogo entre las partes que conlleve a una solución negociada. Ya Putin habló a Biden, no lo dudes, si te metes conmigo, nos vamos a defender. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.